Vida de mi vida ¿A dónde hemos llegado? Si tú me querías ¿Por qué estás llorando? Niebla que acaricia Luz de la penumbra Estamos tan cerca Bromas son los que nunca Puede que el querernos No sea suficiente Quizás con el tiempo Lo entendamos todo Como el agua tú sacias mi ser Somos dos imanes a perder Volveré a sentir Volveré a amar Será otro no No será igual Vida de mis días Dime estás sufriendo Dime si te cuidas Cura bien tu herida Una última noche Vuelvo a tu guardia Y en este silencio Lo he entendido todo Todo Como el agua tú sacias mi ser Somos dos imanes que se dan la espalda Si algún día Si algún día me marcho Olvídate de mis errores Quierme 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 La edad de llorar bajo la piel Quierme 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 Mientras me desplomo sobre polvora a punto de Mientras me desplomo sobre polvora a punto de encender Vida es de mí, dime si te cuidas Mientras me desplomo sobre polvora a punto de encender Vida es de mí, dime si te cuidas Si tú me querías Gracias 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 Gracias